¡Gracias! 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 Esa tar pruebe que tienen por ustedes, aunque las cosas no pueden comparar. Porque la moda que tienen los cabeles, no tiene niñas, que tienen algo más. Y de sus hombres, los viejos le adeciden, es un amigo si no les es verdad. Y si te olviden, sus víctimas se arañan, bendito es todo lo que hay en nosotros. Hay revolucionas que hoy en el tribunal, hay revolucionas también en su parte de mar. Hay revolucionas que hoy en el tribunal, hay revolucionas que hoy en el tribunal, hay revolucionas también en su parte de mar.